Podemos vivir en paz Ganarnos nuestro sustento día a día Con dignidad trabajar Y decir sinceramente Que todos somos iguales En nuestra constitución y los derechos humanos Nos dan cuenta, apoyo y amor Y libertad La libertad Queremos ser tus amigos Estar en tu corazón En tu corazón Sentir tus manos unidas a nuestra ilusión Contigo nuestra esperanza Se vuelve una realidad Una realidad Tu amor andará el camino El camino De nuestra libertad En nuestra constitución y los derechos humanos Nos dan fuerza Apoyo y amor Y libertad La libertad La libertad Queremos ser tus amigos Estar en tu corazón En tu corazón En tu corazón Sentir tus manos unidas a nuestra ilusión Contigo nuestra esperanza Nuestra esperanza Se vuelve una realidad Una realidad Tu amor andará el camino Tu amor andará el camino De nuestra libertad Queremos ser tus amigos Queremos ser tus amigos Queremos ser tus amigos Tus amigos Estar en tu corazón Estar en tu corazón En tu corazón En tu corazón Sentir tus manos unidas a nuestra ilusión Contigo Contigo nuestra esperanza Contigo nuestra esperanza Nuestra esperanza Se vuelve una realidad Una realidad Una realidad Tu amor andará el camino De nuestra libertad Queremos ser tus amigos Tus amigos Estar en tu corazón En tu corazón En tu corazón Sentir tus manos unidas a nuestra ilusión Contigo nuestra esperanza Nuestra esperanza Se vuelve una realidad Una realidad Una realidad Tu amor andará el camino De nuestra libertad Queremos ser tus amigos Tus amigos Estar en tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Sentir tus manos unidas a nuestra ilusión Con laorde ya Para todo esto No hay Hee 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 hee.